Que tengan un buen día, hijos. Te portas bien. Sí, gracias, ma. Yo me voy porque mis cuates me están esperando. Corre. Ay. ¿Y tú, amor? Le pones atención a la maestra, ¿eh? Y en el recreo juegas con mucho cuidado. Casi enojo en el recreo, ma. Bueno, si no juegan, lo que quiero es que te lleves bien con tus amigos. No tengo amigos, ma. No te preocupes porque eso va a cambiar. Solamente es cosa de tiempo, además. No hace mucho que se conocen, que se tratan, que conviven. Es tu primer año en la primaria. Sí, tú lo dices. Así va a ser, ya lo verás. Anda, vete para tu salón que ya no tarda en sonar la chicharra. Ven, lonchera. Mi besito. Te amo. Ya llegó el rarito de la escuela. Rarito, rarito. Ya déjame decirme que soy rarito, Ernesto. No puedo, porque eres muy rarito. Hasta tu nombre es raro. Sí, ya sé que no muchos niños se llaman Borja, como yo. Porque ningún niño se puede llamar Borja. Nada mal los raros. No, mi mamá me dijo que mi nombre es español, no raro. Hasta tu mamá sabe que eres raro. Por eso te puso ese nombre horrible. Rarito, rarito. Ya vamos al salón. Antes de que termine la clase, tengo un aviso que darles, niños. Las vacaciones se van a adelantar para que no vengan a la escuela. Porque las autoridades han informado que empezamos la cuarentena por el coronavirus. ¡Yupi! No vamos a hacer tarea ni a estudiar. Silencio. ¿Y eso del coronavirus es muy contagioso, maestra? Parece que los niños no corren peligro con esta enfermedad. Entonces, ¿por qué ya no quieren que vengamos a la escuela? Es una medida de prevención, Borja. Sobre todo para los adultos que sí estamos más expuestos a esta enfermedad. O sea, ¿que mis papitos se pueden contagiar de COVID? Sí, Susanita. Por eso sus papitos tienen que encerrarse en sus casas y no salir para traerlos a la escuela. También es que se ha tomado la decisión de que no vengan a clase sino hasta dentro de unas semanas. No entiendo, maestra. Quédense tranquilos, Borja. Estarán un tiempo en sus casas y después volverán como si nada, ¿sí? ¡Qué padre! ¡Me lo voy a pasar viendo a caricaturas y jugar con la consola de video! La maestra no nos explicó bien eso del coronavirus. Y yo tengo que saberlo. El fin de la humanidad ya empezó. El coronavirus se ha propagado por todo el mundo, acabando con millones de vidas y convirtiendo los países en lugares fantasma. Porque todo mundo tiene miedo de salir a las calles y morir por culpa del COVID-19. La gente no quiere morir. Y ante la declaratoria de cuarentena mundial, la gente ya no quiere salir a la calle. Hace compras de pánico, se surten de todo lo que puedan necesitar para poder meterse a sus casas y que el virus se quede afuera. Y no pueda meterse a los lugares para acabar con la vida de las familias. Eso está convirtiendo al mundo en un lugar fantasma. No, yo no quiero que eso del fantasma pase aquí. No quiero. Ya nos avisaron de la escuela que van a dejar de ir a clases al tiempo que estemos en cuarentena. Vamos a tener vacaciones. ¡Bien! Y tú, Borja, que apenas habías entrado a primero de primaria. Estás conociendo a tus compañeros, haciendo amigos y ya no los vas a ver. Sí, pero... la maestra no nos supe explicar qué era eso de la pandemia ni del COVID. Es una nueva enfermedad de la que tenemos que cuidarnos todos. Y lo único que tenemos que hacer es hacerle caso a las autoridades y permanecer encerrados en casa. Sí, hijito. Pero solo van a ser unos días. Y después verás que seguiremos como si nada hubiera pasado. Vamos a comer. Aprovecho. Oye, Jordi, ¿tú le tienes miedo al coronavirus? Sí, Borja. Es una cosa muy fea que anda por todo el mundo. ¿Y tú qué sabes? Ni la maestra ni nuestros papás quisieron decirme nada. He escuchado muchas historias del coronavirus. Que la gente se está escondiendo en sus casas por miedo de que les haga algo. Sí, vi un video de mi YouTube que decía algo de las calles así, un fantasma. Sí, el coronavirus es un fantasma que se le anda apareciendo a la gente para matarlos. No, no es cierto. Sí, sí es cierto. Mira, lo tú mismo. Ese es el fantasma del coronavirus. Es el fantasma. Ya vine, Alan. ¿Cómo están tus papás? Pues, preocupados. Pero ya les dejé algo de despensa y dinero en efectivo para que estén tranquilos y no tengan a qué salir. Ya ves que los adultos mayores son los que más están cayendo ante el COVID-19. Pues, nosotros no... Si no caemos por la enfermedad, vamos a caer de hambre. Ya me hablaron del trabajo y me dijeron que no me presentara y que solamente van a pagar la mitad de mi sueldo. No te preocupes. Seguro no pasa de una quinceañas que te pellizquen. Porque las autoridades han dicho que será cosa de dos semanas que vamos a estar confinados. Ojalá, Patricia. Porque me he estado tronando los dedos haciendo cuentas y la verdad, con la mitad de mi sueldo no creo que salgamos adelante. Nos extraño mucho, abuelitos. ¿Por qué no han venido? Ya sabes que no podemos salir, hijito. Nosotros también te extrañamos mucho. Tengo tantas ganas de abrazarlos. Y nosotros a ti. Pero por ahora debemos permanecer separados para que no nos pase nada. No, no. No, abue. Yo no quiero que te pase nada. Ni a ti ni a mi abuelo. Ay, mijo, no te ajustes pensando esas cosas. Es que me dolería mucho si ustedes se enferman. En internet he visto que los abuelitos se mueren si se contagian de ese virus. Pero nosotros no nos vamos a contagiar porque no vamos a salir a ningún lado hasta que todo esto acabe. ¿De veras? Sí, mi niño. Muy pronto iremos a abrazarte. Ya verás. Cálmate. 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 Gracias por ver el video.